Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, estoy chato. Ahí van a dispensar todos, de verdad, las disculpas, pero esta cosa es absoluta, al parecer. Venga, permítanme. Ya les estoy compartiendo la pantalla, me confirman si ya la ven, por favor. ¿Quién es? Vaya, disculpas, pero sí es problema técnico. En los que ya están en el link, o pueden reingresar, el pin que les está pidiendo es este que están viendo en pantalla. Va a ingresar el pin y van a poner el nombre con el que quieren aparecer ustedes en el juego, ¿de acuerdo? Aquí van a ir apareciendo ustedes una vez que ya hayan puesto el pin y su nombre como quieren aparecer en el juego. Ya vemos a Yanni, Tati, ya entró. Milagro, Frank, veo que ya ingresaron. Mi recomendación es que por este momentito que vamos a hacer el juego, cerremos la cámara todos, porque creo que también afecta con esa, por el ancho de banda, no sé, quiero imaginar. Así que para que no nos interrumpa, vamos a hacer las cámaras ahorita, ¿de acuerdo? Veo a 11 personas ingresadas, de 17 que estamos conectadas. Vamos a dar espacio a 5 más. Ya les voy a dar las instrucciones, no se preocupen. Vamos a 13 personas. Yo lo. Ya casi lo logramos. Yo estoy cantando. Tenemos a 13 personas ya ingresadas en el juego de 17. Nos faltan, digamos que nos faltan 3, porque yo soy el número 17. Faltan 3 personas en el juego. ¿Quiénes no han podido ingresar? Díganme, por favor, esas 3 personas que no han podido ingresar. Juan José dijo que iba a estar de oyente, creo. Ok, serían 2 las que nos faltan, entonces. Sí, pero yo también voy a estar solo de oyente. De acuerdo, Carla. Entonces, ¿falta una persona? ¿Alguien no ha podido ingresar o alguien tiene problemas? Creería que no. Ok, vamos a ingresar con los 13 que están ahorita conectados, entonces. El juego es de esta manera. Van a haber 6 preguntas, ¿ok? Van a haber 6 preguntas y es una respuesta de opción múltiple. Van a haber 4 opciones de respuesta en la pantalla. Y lo único que ustedes tienen que hacer es seleccionar una de esas, ¿ok? Cada pregunta, ustedes tienen un minuto, 60 segundos, para escoger una de las respuestas, ¿ok? La pregunta la escribí en español, pero son conceptos que ustedes ya vieron. Son conceptos que repasamos al inicio, justo antes de que muriera Zoom la primera vez ahorita. Pero realmente son temas que ya conocemos, lo hemos visto toda la semana. No se les va a preguntar nada que no hayamos visto. El que presione más rápido, digamos, de los 13 o 12 personas que hay en el juego ahorita. Un ejemplo, si Jonathan contestó primero y su respuesta estaba correcta, aunque los demás hayan contestado correcto, pero si contestaron después de Jonathan, él va a tener el puntaje más alto. Y así van a ir, ¿de acuerdo? En pantalla se va a ir mostrando el puntaje y al final vemos quién ganó más puntos, ¿de acuerdo? Ok. ¿Estamos listos? Vamos a empezar, entonces. Acuérdense que tienen un minuto para escoger una de las 4 opciones que van a ver en la pantalla, ¿de acuerdo? Solo vamos a esperar a que cargue. ¿Quién es el minuto? Vuelve a ingresar. Solo que no copie el pin. Ah, caray. Permítame, vamos a dejar de compartir. 69. Abajo está, mire, 6, 9, 5, 8, 109. 109. Y aquí tienen la pregunta en pantalla. Ahorita solo es como, ahorita solo es como para que vean, ¿ok? Ya, 4 personas ya contestaron, ¿ok? Solo les voy a dejar de compartir un minuto. Y ahí está, vayan. Esta sería como la respuesta correcta de la infinidad. Se forma al poner, se forma al poner, perdón. Ese, una link FJ que a mí no me apareció nada, solamente me apareció. No, ustedes solo van a ver los 4 cuadritos, por eso se los estoy mostrando en pantalla. Ustedes van a ver los 4 colores. Cada color, uno decía geron, uno decía adjective. Ustedes van a ver la respuesta aquí en pantalla y escogen el color en su pantalla, ¿de acuerdo? La pregunta está acá, ¿ok? Vamos con la siguiente entonces, esta es como la de prueba, ¿ok? Se pone, se forma al poner la preposición tú, antes de un verbo en su forma base, la respuesta vimos es infinitive, ¿ok? Vamos con la siguiente entonces, yo creo que no voy a jugar. Sí, pero o sea que tenemos que pasarnos de Zoom a la pantalla donde estamos jugando. Es que ya son unos rombos, me parecían. A mí solo me dijo, prepárate, podrás unirte pronto, pero yo le estoy jugando en el celular, pero no. Ajá, es que si están en el celular, solo van a aparecer los 4 colores. Y acá en mi pantalla, la que les estoy compartiendo, van a ver los colores. Pablo, dígame. Sí, yo creo que he tenido problemas con internet, ahora que estoy con el teléfono. Ya está en el mundo, pero. Vaya, intentemos entonces con los que puedan. Es un juego y la idea es que sea retroalimentación. Así que aunque no contesten, igual están retroalimentando. ¿Ok? Vaya, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Acá arriba está la, digamos, formulada lo que tienen que contestar. Acá están las 4 respuestas. Ustedes escogen uno de los colores, ¿de acuerdo? Give me just a moment. Vamos entonces. Aquí está el marcador. Es que no es justo. Vamos con la siguiente. Es un verbo que termina en ING sin ser progresivo. Es un verbo que termina en ING sin ser tiempo progresivo. Tienen gerund en rosado, adjetivo en azul, verbo en amarillo, infinitivo en verde. Es un verbo que termina en verde. Es un verbo que termina en ING sin ser progresivo. Erundio en rosado. Erundio en rosado, adjetivo en azul. Esta cosa, esta cosa, esta cosa me, me marcó en otro lugar. Es que se pone como lento y de repente se pone como a pensar. Pero ya seleccionó, no seleccionó una respuesta. Diez personas contestaron que Gerund. Vamos a ver la siguiente entonces. Y tenemos que Frank va liderando ahorita. Frank y Lilibet van liderando ahorita. Seguidos por Wendy. Vamos con la tercera pregunta. ¿Están listos? Vamos a poner la musiquilla. No, no, no tenemos musiquilla. Vamos con la número tres. Su función es calificar o describir a los sujetos, objetos o a los lugares. El verbo está en el rosado. Infinitivo está en el azul. Adjetivo en el amarillo. Gerundio en el verde. Su función es calificar o describir a sujetos, objetos, lugares, etc. Rosado, verbo. Azul, infinitivo. Amarillo, adjetivo. Verde, gerundio. Para cada respuesta se les dan un minuto. Así que todavía tienen acá, acá van viendo el marcador. Seguimos. Adjetivo, teacher. Good evening. Good evening. No lo tienen que decir en voz alta, solo tienen que seleccionarlo. Si no está dando copia, Rodolfo. Vamos a ver cómo va ese marcador. Y ahora Lilibet va a la cabeza. Ok. Y vamos con y no subió. Ok. Very good. Seguimos entonces. Vamos con la pregunta número cuatro. Ready? En este tipo de oración, el sujeto no hace, pero sí recibe la acción. En este tipo de oración, el sujeto no hace, pero sí recibe la acción. Voz activa en rosado, presente simple en azul, pasado simple en amarillo, o voz pasiva en verde. Vuelvo a leer, en este tipo de oración, el sujeto no hace la acción, pero sí recibe la acción. Las opciones son rosado dice voz activa, el azul dice presente simple, el amarillo dice pasado simple, y el verde dice voz pasiva. Seleccione su respuesta. Seleccione su respuesta. Vamos a ver. Y tenemos a Daisy, tiene la racha de respuesta más alta, con tres seguidas dice. Vamos con Lilibet de la cabeza, Frank siguiéndola, Noé, Wendy, Guadalupe. Vamos a ver. Vamos con la pregunta número cinco, ¿de acuerdo? Este tiempo gramatical sirve para hablar sobre rutinas, cosas que pasan a diario, hábitos, dar instrucciones, etc. En rosado tienen futuro simple, en azul tienen pasado simple, en amarillo tienen presente simple, y en verde tienen presente perfecto. Vuelvo y repito sus opciones. Rosado tiene un futuro simple, azul tienen pasado simple, amarillo tienen presente simple, y verde tienen presente perfecto. Y la respuesta ya saben, simple present. Si seleccionaron simple present, estaban en lo correcto, ¿ok? Muy bien. Tenemos a Lilibet y a Frank batallando en el primer y segundo lugar ahorita, veamos. Vamos a la última pregunta, la pregunta número seis, ¿ok? Este tiempo gramatical sirve para hablar sobre cosas que están pasando al momento de la conversación, en tiempo real. Sus opciones son pasado simple, en rosado, futuro simple, en azul, presente progresivo, en amarillo, pasado progresivo, en verde. Vuelvo y repito, pasado simple, en rosado, futuro simple, en azul, presente progresivo, en amarillo, pasado progresivo, en verde. Y repetimos la pregunta, sirve para hablar sobre cosas que están pasando al momento de la conversación, en tiempo real. Ya tenemos las once respuestas. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, cargue el resultado. En tercer lugar tenemos a Noé Martínez con cinco preguntas de seis correctas. Segundo lugar a Frank con cinco de seis. Y en primer lugar a Lilibet con cinco de seis. Muy bien, a todos. Muy bien. Muy bien. Y al mismo tiempo esto nos sirve como repaso para recordar. ¿Ok? Ya ahora sí ya las podemos decir de manera verapal. Ok, les pregunto de nuevo. En este, en este, en esta forma de escribir, en esta voz, el sujeto no hace la acción, recibe la acción. ¿Cuál es? ¿Acaso lo abran su micrófono y está? Passive voice. Passive voice. Thank you, Lili. Vamos a ver, siguiente pregunta. En este tiempo, ustedes pueden hablar de rutinas diarias, pueden hablar de hábitos, pueden dar instrucciones. Simple present. Simple present. Correct. Very good. Ok. Estas palabritas sirven para describir. Nos dan descripciones de personas, lugares o cosas. Adjectives. Adjectives. Correct. Adjectives. Very good. And then, estos verbos los hacemos con su forma normal, ING, pero no son progresivos. Perúndios. Perúndios. Correct. Those are gerundios. Es un verbo en su forma base, pero antes de él lleva la preposición tú. Infinitivos. Infinitivos. Yes. Very good, everyone. Yes. Nice. Those were the tenses we saw this week. Esos son los tiempos que hemos visto esta semana. Very good. Now, we're going to go to the presentation in un minuto, pero antes de eso le voy a pasar lista. Dios no quiera que se vuelva a partir esta cosa de su. Give me just a minute. Vamos con Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Rezines. Present teacher. Thank you. Vamos con Elena Guadalupe. Present. Francisco Sánchez López. Present. Thank you. Ingrid Johanna. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Present. Thank you. Juan José García Vargas. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández. Maylin Betsabe. Present. Thank you. Oscar Noe Magaña. Present teacher. Thank you. Pablo Adalberto Ábrego. Present teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Present. Thank you. Roselydi Guadalupe Corpeño. Present teacher. Thank you. Tatiana Yvonne Torres. Present. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Yanira del Carmen Gutierrez. Present teacher. Yianni y Nelly Liliveta Andrade. Present. Very good. Thank you. Okay. Now let me share the presentation with you guys. Vamos a ir al manual a las páginas once y doce. Okay. Yo se lo voy a poner acá en pantalla. Give me one minute. Let me know when you're seeing. Está cargando el manual ahorita, pero me avisan si ya están viéndolo, por favor. Do you see it? Ya lo pueden ver el manual? Yes. Yes. Thank you. Yes. Okay. So, iniciamos en las páginas once y doce del manual. Tenemos tres preguntas. What are three personal values you transferred to your interactions with co-workers? ¿Cuáles son tres valores personales, valores personales, que usted le transmite a sus compañeros de trabajo en sus interacciones? Think about it for a minute. Okay. ¿Cuáles son tres valores personales que usted considera que les transmite a sus compañeros en sus interacciones? Okay. You can say, for example, uno de los valores que yo le transmito a mis compañeros es la gran paciencia. Right? Usted puede decir, también otro de los valores que yo les transmito a mis compañeros es el buen gusto por el café. No es un nuevo valor, pero son ejemplos. Lo que quiero es que ustedes escriban ahorita y después lo compartan conmigo. ¿De acuerdo? Son las ocho y treinta y ocho. A las ocho y cuarenta y cuatro y iniciemos. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas de cómo se dice esto, cuál es esta palabra, pueden hacerla. Estoy acá para ayudarlos. Pero, ¿sería solo la palabra del valor o cómo lo transmitir? No, 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 no. Tienes que conversar. Yo creo que cuando hablo con mis compañeros les transmito este valor, si solo fuera uno, por esto y esto. Okay. Por ejemplo, I think when I talk with my co-workers, I transfer to them the value of patience. because I don't want to talk in the mornings but I always talk to them in the morning so I think I transfer the value of patience ok si se fijan no estoy utilizando gramática avanzada ni rebuscada no ocupamos palabras sencillas para expresar yo creo que cuando hablo con mis compañeros les transfiero esto y esto porque hago esto y esto ok así de sencillo no se rebusquen tanto si necesitan ayuda díganme acá estoy para ustedes ¿de acuerdo? you have four minutes quedan cuatro minutos ¿qué es la comida? no se me hagan nada qué es lo mejor ingresos una comida no se me hagan nada no se me hagan nada y no se me hagan nada y no se me haga nada ¿estas las las preguntas? sí ¿estas las preguntas? sí ¿estas las preguntas? sí Gracias. 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 We have one more minute. Comencemos a listar la respuesta, a prepararnos emocionalmente para compartirla. Y los que ya la tengan lista y la quieren compartir ya, también pueden levantar la manita y podemos iniciar con ustedes. Gracias. 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 no sé si está bien como la he estructurado I transfer to my co-worker when we speak is my cheerful funny and my enthusiastic enthusiasm correct very good nice thank you vamos con Rodolfo lo escuchamos well teacher I think when I speaking with my co-workers I pass them and perseverance and efficiency and effectiveness because because my job demand demand more important in these three aspects very good Rodolfo nice correct answer thank you vamos con Pablo please escuchamos okay when I told to my co-worker I transmit them a responsibility for work and I transmit them I continuous improving vision and transmit them the principle of world security okay teamwork teamwork all right really good thank you Pablo good the answer is correct nice muy bien rica también Tatiana la escuchamos what are three personal values we transfer to you interaction with co-workers I think that I think that I trust turn it to my walker the value of solidarity 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 come come ready repeat come come ready come ready and honesty 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 good Tatiana those are very good values nice thank you vamos con Oscar noia please the values that I transfer to my co-worker are tolerance patience and cooperation very good tolerance and patience nice Oscar Wendy Marlene please I think that I transfer to my co-workers in respect and my ability and honesty very good Wendy thank you Maylene Vetsabet please okay in my work I transmit the values of honesty through square kindness and responsibility to my co-workers all right very good thank you Maylene Francisco please Francisco Lopez the personal values I am transfer my co-workers and interaction is friendship happiness and confidence very good good values Francisco thank you Roseli Corpeño please when I talked to my college I shared the value of empathy responsibility and honesty very good thank you Elena Guadalupe please está en mute Elena tiene el micrófono cerrado todavía Elena ok I think transfer the values to my co-workers are respect teamwork and responsibility 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 very good correct Elena very good values thank you Nelly Garcia please yep yes when I talk with my co-workers I transfer empathy and companionship with them because I help when they need my help and I transfer leadership when looking for solutions in unexpected situations very good Nelly thank you Johnny nice nice it's my college in the company life to convert to the value of responsibility responsibility respect and puntuality puntuality when send them to the import importance all right all right inputs very good Johnny thank you nice y creo que Lucía Lucía no le había dado participación todavía verdad hoy o si no aún no ahora ahora le toca Lucía ahora cuando I consider that I transfer respect and responsibility responsabilidad responsibility responsibility to my co-worker science I like to be a very special person in my work very good Lucía nice thank you ok y esa pregunta al aire digamos para ustedes para quien desee contestar do you think the company values impact the employees creen ustedes que los valores de la compañía los de la compañía como tal impactan en los empleados afectan a los empleados yes or no yes veo a tres participantes lo vamos déjenme ver empezamos con Johnny le escuchamos esa primera yes teacher es los valores very very important si si en efecto como se llama son importantes porque los empleados como tal prácticamente nos ayudan por ejemplo en la compañía tenemos el tema de la responsabilidad la puntualidad son valores muy muy importantes verdad para el desempeño de la compañía como tal entonces si son muy muy importantes correct they inspire inspiran very good thank you Rodolfo lo escuchamos yes teacher it's very important the values in the companies because generate environment more satisfactory well I three years ago I worked in a company that the co-workers are how do you say egoistic teacher selfish selfish okay the co-workers are selfish and you you have work you have work with very very how do you say cuidado carefully carefully okay carefully you work very very carefully okay because the other people work work for you for para uno trabajan para uno no for for para que tu falles ah so that you make a mistake a mistake okay the other co-workers work for you make a mistake oh my god and yes it's very very stressful the work yes important i think the values is very important yes yes es lo que dice yanny los valores dependiendo qué valores tenga la empresa depending on what values your company has they can inspire or they can or they can be opposite right dependiendo según los valores de la empresa como como ustedes pueden establecer los valores dentro de una empresa como ustedes personalmente pueden hacerlo ok so give me one minute le voy a compartir ese video ya pueden ver la pantalla yes perfect ok vamos a iniciar hi i'm erica olsen with on strategy today's whiteboard video is on core values core values answer the question how will we behave in the context of a strategic planning process ok vamos a irnos por poquito en el video ok core values los valores principales los valores más importantes in a company right dice que lo que tienen y esto lo necesito que lo vayan ustedes procesando porque ustedes van a hacer esto después ok que tiene que contestarse que pregunta respondemos con los core values cuando establecemos los valores estamos contestando how will we behave como nos vamos a comportar como empresa lo que ya ni mencionaba verdad en el contexto de la planificación estratégica de una empresa los valores determinan cómo se va a comportar el personal ok you often hear hey we're going to work on mission vision values so we made this whiteboard video to help that piece of your strategic planning process but before we go too far I just kind of want to call out a really important point and that is just because we say mission vision values doesn't mean you need to define your core values as part of your strategic planning process if you don't have them and you're starting from scratch I would highly recommend that you take values and you put them into a dedicated process and work on that by itself and a really great process that we love is from change the culture change the game check it out she's mentioning vamos a ir por poquito les decía tratemos de ver qué palabras captaron ustedes o qué creen que está mencionando en este pedacito que acaba de hablar ella yo le voy a dar una pista ella mencionó dos cosas que ella mencionó tres cosas dos de esas ya las vimos ella dijo mission vision values mission y vision ya las vimos ustedes incluso hicieron la misión de sus propias empresas ¿verdad? ¿qué más? ¿quién quiere comentar en este pedacito? ¿algo que hayan captado? ¿algo que hayan notado? ¿Janet? en español se lo voy a decir yo capté que al igual que la misión y la visión también los valores complementan ¿verdad? a este ¿cómo se llama estos conceptos como tal ¿verdad? yes entonces creo que los tres términos misión y visión y valores sí son importantes todos van como de la mano como decimos ¿verdad? correct exactly they go hand in hand mano en mano o de la mano es hand in hand correct Janine yes ella ahorita va para marcionar su libro pero eso es eso es eso es awesome if you're going to do a dedicated process to build out your core values use this book if you have a set of values and you just want to refresh them then absolutely include them in your planning process so with that let's talk about what makes up a good core value the components of it how you know you did it right and how you put it to use okay dos cosas que va a mencionar ella ahorita dice como establezco yo los core values de mi empresa y como puedo asegurarme de que se pongan en práctica right so here is our anatomy of a core value we love labels before the colon fíjense en esta parte ella va a mostrar la anatomía de los valores de como se establecen esos valores a value as a noun in this case respect and authenticity awesome okay ella está diciendo que podemos utilizar nouns podemos utilizar nombres como la palabra respeto la palabra paciencia la palabra honestidad responsabilidad alright que son también adjetivos right se pueden utilizar como nouns dice ella que con eso se puede empezar we start with a verb in present tense we believe in miren la siguiente parte para establecer los core values los valores de la empresa usen un verbo en presente simple por ejemplo nosotros creemos en o nuestra empresa cree en we believe in right the value connecting to the heart of the matter something that again isn't like everybody could replace it here but just something that's a little unique to you and your organization connecting to the heart of the matter okay acá dice que escriban un valor por ejemplo algo como nosotros creemos en conectar con el corazón de la importancia ustedes pueden ocupar otras palabras no tienen que usar esas exactamente pero ustedes pueden decir nuestra empresa cree en formar lazos fuertes o en formar personas responsables etc. right ese es el segmento que van a utilizar okay mencionan el valor primero luego un verbo en presente para empezar a hablar nosotros creemos en esto nosotros desarrollamos esto por medio de hacer esto y esto ok matter and the behavior you expect in this case by listening respectfully and acting authentically y el último paso del core value es establecer la conducta o el comportamiento que esperamos de parte de las personas ok miren miren respeto y autenticidad nosotros creemos en conectar con el corazón del asunto por medio de escuchar respetuosamente y actuar con autoridad con autenticidad ok y ahí ya tienen ustedes establecidos los core values de su compañía ok eso es lo que van a hacer a continuación van a entrar a las salas y van a decidir si hacen lo de la compañía de esto o lo de la otra o inventan uno van a escribir uno o dos valores en los que su compañía cree ok y van a decir por ejemplo high efficiency alta eficiencia y aquí ya tienen la parte uno high efficiency y luego dicen algo como our company believes in y dicen como como la compañía cree que puede obtener eso high efficiency un ejemplo our company believes in motivating people to be efficient by giving them rewards and thankful words when they do their job un ejemplo se los reduzco alta eficiencia high efficiency nuestra empresa cree en motivar a los empleados para que se sientan cómodos y puedan trabajar mejor por medio de darles premios e incentivos right so that's what you're gonna be doing in the live in the rooms eso es lo que van a estar haciendo ustedes en los breakout rooms de acuerdo van a entrar en este momento van a estar en grupos les voy a dar 10 minutos y luego regresamos a las salas vamos a hacer una revisión si ustedes creen que todavía les falta un poquito regresamos a las salas después de esos 10 minutos pero vamos a tener como ese margen 10 minutos a ver regresamos vivimos como vamos hemos avanzado todos si ya lo tenemos en 10 minutos perfecto de acuerdo alguien en el chat dice ok te tiene gracias por avisar ok vamos a ingresar a las salas digo van a tener 10 minutos así que también ustedes cuando están en las salas pueden pedir ayuda y yo voy a ingresar también a cada una de las salas para que ustedes puedan ir viendo si necesitan ayuda ok las salas se van a abrir en este momento y tienen 10 minutos a partir de las 9 y 5 así que hasta las 9 y 15 de acuerdo y ya pueden ingresar que se van a ingresar José, veo que no ha ingresado a la sala a mí me regresó a la sesión principal, no sé por qué Francisco, sí trate de ingresar de nuevo Francisco aquí yo lo moví al room 5 porque en el 4 Carla no va a participar porque está de oyente me dice si puede ingresar a la sala 5 Roseli me escucha, no sé si no la veo que haya ingresado Lucía igual, Daisy no sé por qué está de oyente igual que Carla y Tatiana pero ahí veo a Roseli que no ha ingresado Daisy no ha ingresado Lucía no ha ingresado a sus salas no sé si pasó algo no sé si solo yo iba a estar en una sala permítame Meylin no, es que usted está con Roseli pero no sé Roseli no me contesta la voy a mover con con Francisco y Yanni ahorita Meylin ok ok, gracias gracias a usted dame un minuto ahora ya puede ingresar Meylin no sé si ¿Puedo? ¿Puedo? pasaba a ver si necesitan ayuda o asistencia solo comentábamos con Pablo de que vamos a hacer como, bueno yo le decía que en la compañía, en la empresa de trabajo en la entrada de la recepción está una no sé si decirle cartel una leyenda una leyenda correcto donde ponen ellos le doy un ejemplo en nuestra compañía creemos firmemente que los siguientes valores ayudarán a lograr nuestros propósitos, entonces a continuación ellos hacen un listado y después de cada valor le van poniendo en qué esperan que ese valor ayude ok, pueden hacerlo exactamente igual y solo usar un valor para no hacerla demasiado larga la estructura como la acaba de decir usted, dimensionen un valor y cómo funciona ok, perfecto nos vemos unos minutos entonces gracias Rodolfo me acaba de comentar que ellos están haciéndolo de esta forma por si les sirve a ustedes ellos van a poner algo como de entrada van a poner nuestra compañía cree en este valor por esto y eso ok por ejemplo por ejemplo nuestra compañía crea en alta eficiencia nuestra compañía crea en alta eficiencia porque nos hacemos el mundo un ejemplo porque movemos al mundo cualquier cosa pueden hacerlo de esa manera es como más simple siento yo y es más al grano si gustan pueden usar ese esquema y escojan solo el valor y digan por qué ok nos vemos unos minutos hola Wendy Oscar pasar a ver si necesitan ayuda si ya están listos o si tienen preguntas no sé si se las puedo leer para ver si nos corre si yo he puesto how we behave how we behave behave ok I committed as a company because we lie believe in our fellowship that help youth face world challenge day by day day by day perfect day by day no sé qué más le podría agregar con eso ya tienen ahí lo tienen solo tienen que mencionar dígame perdón no siga no solo les voy a decir pueden mencionar solamente uno y explicar por qué es ese valor el que se escogió verdad ah ok dígame yo he hecho yo he hecho el mío ok no sé si está bien veamos our company believes in motivating employees by rewarding them for their efficiency efficiency honesty and punctuality every month yes está muy bien los dos están bastante bien ya ahí como lo tienen ya están ya están set ok nos vemos unos minutos a ver si necesitan ayuda o tienen preguntas o dudas nosotros hemos hecho bueno lo de mi compañía prácticamente los valores pero no sé si podríamos hacer cabal digamos de mis valores compartirlo con mis compañeros o ellos tenían que hacer también de su no uno solo uno solo por cada grupo ah ok básicamente lo que tienen que decir nuestra empresa cree en esto estos valores por esta razón eso es todo ah ok ok yes así que si ya los tienen no se preocupen quizás solo repásenlo o decidan quién los va a leer de los tres o si van a repartírselo ok ok nos vemos en unos minutos hello ladies solo pasaba a ver si tienen dudas preguntas o necesitan ayuda con algo ya están listas ya casi ya casi vamos a regresar ahorita a las salas en un minuto y luego revisamos de acuerdo a las salas y luego Gracias. 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 are back in the session. Todos estamos de regreso en la sesión. Ahora sí tuvimos 13 minutos, 14 con el que nos da la aplicación, así que tenemos, tenemos que estar set. Vamos con el room number one, room número uno, veamos. Nos escuchamos, teníamos a Pablo Ábrego y Rodolfo Antonio. Sí, yo no me acordaba qué número éramos. Sí, por eso menciona los nombres Ok We have the text Ok In our company We believe firmly that The honesty The honesty Will lead Is to have a better performance And efficiency in our work And at the same time A Our value The needs Of our clients Very good Muy bien establecido That's a core value Very good Only through honesty Will we be able To meet our goals And those of our clients Perfecto Good ending Muy buena terminación para ese goal Nice Vamos con room number two Teníamos a Elena y Lucía Ok Our company Believing Honesty Because Represent Personal Attributes Of our employees Such as Sincerity Justice And truth Ok Is that it Eso es todo Perfect Bien determinado El punto Nice Thank you Room number two Vamos con room number three Tenemos a Oscar Noe Y Wendy Marlene Ok Are you stuck? Ok How Will we Behave? 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 Uh-huh High committing As a company Because We live In our Fellowship That help Use face work Challenge Day By day Very good Noe Muy bien Thank you One minute Please Our company Believes In Motivating Employees By rewarding Them For their Efficiency Honesty And cultural Leading Every month Very good Wendy Thank you Thank you Oscar And Wendy Nice Vamos con room Number five Teníamos a Meilin Tatiana Y Yanni Bueno Tatiana Están en el Audiente Sería Meilin Y Yanni Por favor Y Francisco Si no me equivoco Sí Dicho Ahorita Sería A company Pretend Das Valus Are Applicated With Internal And External Customer Some Of The Valus Are Respect Responsibility Honestity Punctuality And Quality Of Services Very Good Nice Muy Muy bien Establecidos Thank you And Vamos To Room Number Six Ingrid Johanna And Nelly Lilliver Please Our Our Company Demonstrating Demonstrate He 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 The degree Of proficiency 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 learning, continuing very good Ingrid thank you, thank you Nelly and Ingrid good job with the goals, with the core values, ok vamos a seguir, gracias a todos los que participaron hicieron un excelente trabajo con los values, la idea es que ocuparan un verbo en presente y describieran el valor, uno o dos valores y así lo hicieron todos, así que estamos super bien, number five si se fijan acá, tenemos unas cajitas con algunos valores ok, tenemos efficiency, innovation respect, punctuality service to others servicio a otros, integrity loyalty, lealtad and responsibility ok, usando estas que están en la cajita vamos a completar las oraciones que están acá discerniendo que es lo que están según la oración, por ejemplo el número uno nos dice for example, I apply punctuality when I get to my job on time por ejemplo dice yo aplico puntualidad cuando llego a mi trabajo a tiempo ok, vamos con la número dos volunteers 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 for number two hi teacher, I think when I welcome customers to the store I show I show the respect integrity integrity aceptar mis errores y las consecuencias very good Nelly number four yo muestro este valor cuando termino mis tareas a tiempo digamos who wants to answer quien quiere contestar el número cuatro Nelly please I show responsibility when I finish my duties on time ok I show responsibility when I finish my duties on time very good thank you do we have a volunteer for number five vamos con la número cinco si yo sugiero una solución creativa a mi equipo yo aplico Francisco innovation exactly yes Francisco I apply innovation and number five y vamos con la última número seis when I offer help to a customer I demonstrate cuando le ofrezco ayuda a un cliente yo demuestro Roséide service to other exactly yes we show service to others we demonstrate service to others thank you Roséide ok that was good everyone vamos a pasar a la presentación give me one minute I'm going to share it please se las comparten en este momento ok me dicen cuando están viendo la presentación por favor listo ok en la semana vimos los gerundios que se forman con agregarles y ene vemos que los gerundios se ocupan después de un adjetivo y una preposición y vimos que los gerundios no son lo mismo que un tiempo progresivo de acuerdo alguien de ustedes no recuerdo quien disculpen pero a uno de ustedes recuerdo que preguntó ayer cuáles son las reglas de escritura cuando le agregamos el ING a los gerundios ok o en progresivo cuando le agregamos ING a un verbo a la hora de escribir cuáles son las reglas porque en algunos se suplica la consonante en otros se quita pues entonces son ocho reglas son siete reglas porque la primera es un general ok son siete reglas que sirven para la escritura si les interesa memorizarse esto les sugiero que le tomen una captura o le tomen una foto y lo repasen despacito después ahorita lo vamos a ver a grosso modo de acuerdo porque son reglas de escritura solamente y tenemos la regla número uno que es la regla general y nos dice en general solo le agrego ING al final de un verbo para hacerlo ya sea gerundio o progresivo porque los dos se ven iguales terminan en ING ok eat eating go going read reading ok so I need seven volunteers ocupo siete voluntarios cada uno va a leer su cajita con cada una de las reglas de acuerdo vamos a levantar la manita y se los voy a ir asignando Nelly usted sería la cajita número dos los verbos que terminan en W X o Y W X o Y Rodolfo me ayuda con la cajita número tres la naranjada verbs ending in consonant plus E Daisy me ayuda con la cajita celeste los verbos terminando en I E Wendy Marlene me ayuda con la cajita rosada vowel consonant Elena Guadalupe me ayuda con la cajita morada consonante vowel letter L Gianni me ayuda por favor con la rosadita que está al final donde dice sílabo not stressed y me falta alguien falta una persona más un volunteer más para leer la última Ingrid Johanna thank you usted lee la última cajita donde dice sílabo I S stressed ok iniciamos Nelly verse ending in W X or Y do not double the final letter at the end of the verb when it is W X or Y is now is now in fix fixing play playing thank you ok tenemos la regla número uno de excepciones digamos no voy a doblar la consonante solo solo procedo agregarle ING al final del verbo si los verbos terminan en W X o Y por ejemplo snow nevar no le duplico la consonante solo procedo y le agrego la ING fix termina en X no le duplico nada solo procedo y le agrego ING lo mismo complete de acuerdo vamos con la regla número dos Rodolfo dice ok the verbs ending in consonant plus E remove the E from the end of the verb and add ING example dance dancing write writing write writing correct Rodolfo very good los verbos que terminan en consonante más E vamos a remover la letra E al final y le procedemos a agregar la ING ok dance termina en la E se la quito y le agrego ING write igual write igual ok si termina en consonante más E solo le quito la E al final y agrego ING ok rule number three de dice ok teach verse ending in I E remove the I E from the end of the verb N A G Y I N Y I N G Ejemplos dying dying lying lying dying dying very good thank you Daisy para los verbos que terminan en I E la vocal es I E como die lie tie ustedes solo van a cambiar la I latina por una Y y le agregan la ING ok vamos con la regla número cuatro please one consonant plus vowel más consonant when a verb with one syllable m in a c plus b and c with w the final consonant could coulding room running stop stopping very good Wendy thank you correct si los verbos terminan en esta combinación de consonante vocal consonante duplico la consonante al final ok por ejemplo el verbo run y este casi siempre lo van a ver con verbos que es de una sílaba ok el verbo run consonante vocal consonante duplico la N al final ok cut consonante vocal consonante duplico la T al final ok más que todo con estos verbos que terminan que ustedes vean esa combinación de tres consonante vocal consonante van a duplicar la consonante al final no importa cual sea ustedes la duplican y luego agregan el IME ok let's see consonant plus vowel number five sería ok number four perdón consonant plus vowel plus letter il do not double the final l unless stress equal equalling equalling trouble troubling troubling control controlling controlling thank you elena y nos dice que si tengo la combinación de consonante vocal y la letra l específicamente solo la duplico es como la regla de la par solo voy a duplicar la consonante que está al final ok y nos dice no duplique la l si a menos que sea estresado pero casi todos están estresados ok ustedes ven estas dos versiones acá a la hora de escribir duplican la l para la versión y cuando dice estresado se refiere que suena fuerte cuando suena fuerte cuando es la versión británica ok inglaterra australia casi todos esos van a escuchar que mencionan bien fuerte esas ellos la duplican la l al escribirla pero ustedes realmente están versión americana así que no necesitan vamos con la número cinco last syllable is not stressed two or more syllables and final syllables is no stress do not double double final letter happen happen happening happening open opening visit visiting 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 visit 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 thank you janny ok entonces janny nos acaba de mencionar la regla número seis ok la última sílaba no se estresa o no se empatiza dice dos o más sílabas con la sílaba final que no se menciona no es importante no suena fuerte no se duplica ok happen happening open opening visit visiting ok más que todo si usted siente que al final de la pronunciación del verbo no fue fuerte entonces no lo duplica a la hora de escribirlo no duplica la consonante ok and then we go with number seven rule number seven please last syllable is stress bear wish two or more syllables and final syllables is stress w the final letter begin beginning 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 forget 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 forgetting forgetting submit submit submitting correct ok a diferencia de esta si se fijan happen happen ustedes enfatizan la primera sílaba la última no open si la primera es la que suena la última no es importante visit mismo escenario aquí nos dice la regla si es el caso que suena la primera sílaba fuerte y la última no no duplico las consonantes al final solo le pongo la ing tal como está pero si la última sílaba es la que suena fuerte por ejemplo begin forget submit entonces si la duplico la consonante y le agrego la ing ok vuelvo y repito estas reglas son específicamente para escritura si es que ustedes van a estar haciendo algo relacionado con escritura en inglés tomen la foto y repásenlas y si quieren pueden buscar por ejemplo más verbos que terminen en estas combinaciones ok como para que tengan una idea y puedan ir practicando ok now moving forward we have this exercise we're going to complete the blanks with a gerund ok en cada casilla se nos da el verbo que vamos a utilizar ahí pueden verlo entre paréntesis el verbo que se va a utilizar lo que van a hacer ustedes es ponerlo en forma de gerund o gerundio y leer toda la oración ok por ejemplo el número uno dice que el verbo es smoke ok entonces sería smoking cigarettes is bad for you porque ya vimos el lunes y el martes que los puede usar infinitives o puede usar gerundios al principio de una oración se vuelve como el sujeto de la oración fumar cigarros es malo para ti y ese gerundio se volvió el sujeto en la oración ok number two vamos a asignarlas tenemos 12 acá serían 11 realmente porque la 1 ya está así que levantemos la mano y la vamos a asignar y yo les voy a ir ayudando con la versión si no lo pueden hacer ustedes de acuerdo vamos a ver levanten la mano todos y vamos a darles participación de acuerdo uno para cada uno hay 11 así que hay para todos Wendy Marlene you will be number two Nelly number three Roséidy number four Rodolfo number five Maylene number six Ingrid Johanna number seven Yanny Gutiérrez number eight Elena number nine y tenemos tres más 10, 11 y 12 Volunteers Francisco number ten y nos quedan dos más 11 y 12 Francisco es el número 11 número 10 perdón Francisco es el número 10 Daisy y nos quedan dos más y nos quedan dos más para la 12 pero bueno luego vemos iniciamos number one number two please I'm tired of staying at home but I have to do it if I don't want to catch because it's 19 ok ¿cómo la traduciría usted esa oración Wendy? yo estoy cansada de permanecer en casa pero tengo que hacerlo si no me quiero contagiar yes de COVID-19 very good Wendy number three please learning about other cultures makes people more tolerant ok ¿cómo la traduciría usted? aprender sobre otras culturas hacia las personas más tolerantes correct thank you number four please buying a house is now affordable affordable accesible ¿cómo la traduciría? comprar una casa es ahora no sé qué accesible es ahora accesible correct number five Paola is interested in traveling to Europe alone to Europe alone ok ¿cómo la traduciríamos? Paola está interesada en viajar sola a Europa correct thank you number six please getting a good job is not easy a good job un buen trabajo a good job conseguir conseguir un buen trabajo no es fácil exactly thank you number seven please I am scared of getting sick yo estoy asustada de conseguir enfermarme enfermarme yes enfermarme exactly number eight Shakira is famous for living ok ok excuse me soy la novedad bueno soy eight o nine ya no me perdí eight soy ok ok entonces living in the city center can be can can be stressful 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 estresante ajá y solo bueno entiendo que este vivo en ajá vivir en el centro de la ciudad puede ser puede ser como estresante exactamente exactamente eso yes number nine please Shakira is famous for singing of songs I love them very good como la travesiríamos Elena Shakira es famosa por cantar música pop la amo las amo sus canciones number 10 please y Elena cantando la antología my not number 10 please going out is dangerous because of the covid is not yes no salgan number 10 como la traduciría salir es peligroso por el covid 19 exacto number 11 daisy please ok we are excited about making our own tv show estamos emocionados de tener nuestro propio show de tv de hacer nuestro propio show de tv exacto gracias si se fijan ninguno de ustedes y gracias a diosito ninguno de ustedes tradujo su gerundio en forma progresiva entonces eso me dice a mí que todos ustedes ya manejan los gerundios porque no los están traduciendo como progresivos y ya no los confundes we're good with that nice okay we're gonna go to the students manual again and this time we're gonna go on page 16 bear with me for a minute vamos a ir al manual del estudiante página 16 okay and in here vamos a ver vamos a usar ejercicios con la voz pasiva como mencionamos recordemos que en la voz pasiva se ocupa el verbo en su forma de pasado participio siempre seguida del verbo anticipada precedida del verbo to be okay va una forma del verbo to be y un verbo en participio okay por ejemplo acá tienen el verbo consider okay en la uno consider el pasado participio de consider es considered y el verbo tu be a la par entonces nuestra compañía es considerada la mejor fabricante de escobas en el país okay our company is considered the best manufacturer of brooms in the country okay number two vamos a ver volunteers tenemos cinco oraciones que podemos hacer con esto yo les voy a ir guiando si no se puede en la forma participio del verbo okay volunteers levantemos la manita y los vamos asignando tenemos a Elena Guadalupe con la número dos Nelly Lilibet me ayuda con el número tres por favor Wendy Marlene me ayuda con el número cuatro por favor Rosédi Corpeño me ayuda con el número cinco por favor y tenemos uno más para el número seis volunteers volunteers for number six just one more Daisy please con el número seis iniciamos number two please for products products is rated as five of the most popular in the United States is or are rated correct perfect perfect our products are rated number three please our customer service agents are perceived as the most efficient in the sector very good nice thank you Nelly number four please the brand is seen seen as the leader in the energy trends market very good number five ways the company is now as known as a major producer of juice in the region okay thank you and number six our vegetables are vegetables are are vegetables as the less contamination Terminator of the national maker. Market. Maker. Yes, very good. Thank you. Ok. Y si se fijan, cuando nosotros vamos a hablar de nuestra compañía, por ejemplo, podemos utilizar la voz pasiva. Nuestra empresa es considerada tal cosa. Nuestra empresa está calificada como tal cosa. Es percibida, es vista, es conocida como tal cosa, right? So what you're going to do right now, lo que van a hacer a continuación, van a escribir un párrafo que sea como mínimo cinco líneas sobre la reputación de su empresa, ok? Van a utilizar la voz pasiva. Un ejemplo, ok? Alright, my company. My company is seen as mi compañía vista, seen, el participio de sí, seen. My company is seen as a leader in the transportation areas in San Salvador and in El Salvador. It is known, es conocida, it is known to be a very expensive company. Es conocida como una empresa cara. To be a very expensive company. It is perceived, es percibida, by customers, it is perceived by customers as a very dedicated to customers company, ok? Pueden hacer cinco oraciones separadas o un solo párrafo hablando de lo mismo. La idea es que ocupen cinco, vamos a ponerlo en cuatro, cuatro o cinco máximo verbos en la voz pasiva, ok? Para mi compañía es percibida como tal y tal cosa, mi compañía vista como tal y tal cosa, mi compañía es conocida como tal y tal, está calificada como tal y tal, ok? Son las 9.51, les voy a dar seis minutos. Revisamos si ya están completas hasta las seis, si no, les damos más tiempo, ok? Ok, igual vamos a pasarnos de las diez porque acuérdense que Zoom nos hizo traición al principio, así que tenemos tiempo. Ahorita tienen seis minutos. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. tenemos un minuto más Rodolfo Antonio veamos perfecto entonces podemos iniciar con este Rodolfo lo escuchamos, veamos ok, gracias mi compañía es conocida como el manager ok no está paciente con el cliente no está, no está bien creí que va a ser algo bueno sigamos, sigamos viendo for that he don't visit in the clients always say and assault people ok, en vez de he don't he doesn't he doesn't he doesn't ok, for that he doesn't visit in the clients always send assault people how convenient ok una sugerencia en vez de decir for that ponga esta expresión that's why es por eso que that's why en vez de for that va a decir that's why he sends ok gracias ah ok no hay problema está muy bien está muy bien redactado solo esas dos cosillas para que suene más fluido ok very good Rodolfo thank you tenemos algún voluntario más que ya terminó sus oraciones y quiere compartirla veamos do we have volunteers to share the sentences si no tienen las 6 las 4 o 5 no importa si se fijan Rodolfo mencionó 2 o 3 y les explico bien porque porque era percibida de esa forma y con eso estamos Ingrid, Joanna la escuchamos yo solo tengo 3 ok la escuchamos si está bien mi compañía es reconocido reconocido ¿cómo? reconocido reconocido por manufacturación y cleaning ok buenos productos son made la compañía manufacturada comida para dos en cat muy 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 Ingrid están muy bien sus oraciones yes mail in but submit please my company is my company is now for providing solutions and not for marketing products we provide what the constructeur needs at any time all right very good you used the passive voice on the first one mail in thank you do we have another volunteer do we have more volunteers let's see quienes más quieren corroborar lo que escribieron no tienen que estar completas las cinco si solo tiene dos o tres está bien ok vamos a escuchar si se fijaron lo que hizo Ingrid y Melin eran dos y uno en la voz pasiva y lo desarrollaron acuérdense que hoy salimos de vacaciones van a pasar una semana así que aprovechen terminen de practicar acá convénzense de que ya está bien ya lo manejan self retrospective do we have a volunteer que vamos a preguntar por acá a Wendy Wendy ya tiene sus oraciones las que tenga Wendy si nos las comparte por favor tengo dos ok my company is known as mayor producer of cleaning products the brand is seen as the leader in the entire nation only Wendy pero eso está súper bien very good develop very well developed muy bien desarrollado Wendy thank you veamos Lucía Milagro si ya tiene sus oraciones la escuchamos las que tenga Lucía no necesita tenerlas todas Lucía está por ahí Lucía Milagro si no vamos con Luis Javier Castillo Luis Javier si ya tiene sus oraciones nos las comparto mercedi please ok teacher and Michael company con con see for recognized for having having excellent always demostrarly high efficiency in productions so that the orders always are on time applying the ideology of just in time very good well explained muy bien explicado thank you Pablo Abrego please my company is not for quality products also not for one of the largest sources of world in the country okay also know for having world stability and has the reputation of having a high quality standard have also how the reputation of the safe fields of the and 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 seria um safe employees all right very good very well explained Pablo thank you nice okay the name most and how do you call it in spanish puzzle crucigrama that's the word in spanish crucigrama Nelly I have the I have but let's listen 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 please my company is for nine mayors is not for providing service to different mayors and communities in garbage collection and solid waste treatment the company have relations with international companies este y ahí le quería agregar así como que de la misma rama o algo así from the same from the same branch from the same branch branch así b-r-a-n-s-h branch like that very good thank you Nelly okay para este crucigrama vamos a ver las palabras que están acá miren tenemos empathy responsibility honesty innovation loyalty todas esas que están ahí entonces nos dicen la número uno por ejemplo dice down es vertical across es horizontal okay nos dicen el número uno ustedes lo van a leer en español yo les voy a ayudar a traducirlo y identificamos cuál es y lo colocamos de acuerdo quien me ayuda a leer la número uno veamos volunteer el número uno hacia abajo leamos lo que dice yo los ayudo a atravesir y lo buscamos Nelly please being faithful to your friends family principles etc ser leal a sus amigos familia y principios cuál de estos será ser leal a sus amigos familia principios loyalty lealtad entonces tenemos acá que la número uno va a ser loyalty okay then we're going with number two hacia abajo quien me ayuda a leerla veamos mail in vez la creencia de que alguien o algo no tiene que ser dañado ni tratado mal la creencia de que alguien o algo no debe ser dañado ni tratado mal como le diríamos empati empati vamos a ver empati tiene dos cuatro seis siete palabras la número dos tiene que tener siete palabras verdad número dos tenemos emp pa c correct that would be number two empati quien me ayuda leyendo la número tres veamos Rosady please doing something well and effectively without wasting time money of energy or energy or energy ajá entonces nos dice la número tres hacer algo bien y efectivamente sin gastar tiempo dinero ni energías hacer algo bien y hacerlo sin gastar dinero ni tiempo ni energía y hacerlo efectivo efficiency 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 repitan conmigo efficiency efficiency correct efficiency y tenemos que eso tiene tres cuatro seis ocho diez letras y tenemos que es el número tres efficiency efficiency and sí muy bien that was perfect Wendy dígame la número cinco perfect número cinco hacia abajo vamos ok the introduction of new ideas methods or inventions number five the introduction of new ideas methods or inventions number five la introducción de ideas nuevas métodos nuevos o invenciones innovation innovation tenemos tres cuatro seis ocho diez innovation nos dice que es la número tres hacia abajo veamos innovation yes perfect vamos con la número cinco hacia abajo veamos alguien más que quiere leer Wendy volunteers for reading number five ese cinco no la acaban de ese número siete correct number seven please volunteers Nelly please being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in ser honesto y justo y comportarse acorde a los principios y la moral en lo que usted cree integrity and we have four six eight nine words nueve palabras y nos dice que en el número siete vemos N T re correct integrity number four across Elena please leamos paying good at leading a group organization country set ser bueno en liderar un grupo una organización o un país veamos ser bueno liderando a un grupo organización o país leadership leadership exactly leadership y nos dice que tiene dos cuatro seis ocho diez en el número cuatro hacia abajo nos dice horizontal perdón tenemos leadership vamos a ver tiene tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y esta tiene lee letter a there es h-i-p yes leadership número cuatro vamos con el número seis horizontal quien la lee volunteers for number six esta de acá one centenal mail in please the quality of being dependable ¿cómo se pronuncia dependable la última palabra? dependable dependable correct número seis sería la calidad la cualidad perdón la cualidad de ser dependiente de alguien de que alguien dependa de nosotros la cualidad de que alguien dependa de nosotros responsa responsable responsable ok vamos a verlas tiene tres cinco seis seis eight ten twelve thirteen word thirteen letters la número seis tendría que tener trece letras vamos a ver sería ris pon sab be lady responsability that is correct Maylene número seis correct número eight le damos la número ocho por favor Nelly please ability to understand how someone feels because you can imagine what it is like to be them la habilidad de entender como alguien se siente porque usted puede imaginarse lo que sería ser ellos empathy ok and we have two four six seven and that would be letter eight number eight m pa c very good Johnny number nine please arriving arriving or being done done exactly the time that has been arranged is punctuality perfect Johnny that would be three four six eight ten punctuality y nos dice que es la número nueve verdad y la colocamos acá sería punctuality punctuality number nine Johnny that was perfect and number ten leamos one volunteer one volunteer for number ten la última sí la leo por favor Daisy the quality of being fire and church church la cualidad de ser justo y honesto honesty that would be honesty all right tenemos two four six seven words para la número diez oh nasty very good Daisy thank you everyone who participated vamos a pasar lista antes de irnos vamos a cargar la lista solo un momentito estamos a viernes 29 Daisy me confirma si todavía se siente malita de la garganta como para seguir hablando diez minutos lo podemos dejar para la siguiente semana ok y le damos espacio a alguien más ok ok entonces se queda Daisy bueno está bien gracias ok vamos con carlos wilfredo carvajal Daisy Elizabeth recinos thank you have a good night happy vacation para todos be safe yes enjoy vacations francisco sanchez thank you have a good night ingrid joana samayor present thank you have a good night ingrid jonathan armando jonathan armando ortiz juan jose garcia vargas present thank you carla patricia peñate present thank you have a good night present thank you carol elizabeth lucía milagro mejía present thank you good night lucía luis javier castillo present thank you good night luis manuel alfredo hernandez maylín 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 betzabe llevara present thank you happy vacation happy vacation to you maylín thank you Oscar noe magaña present teacher thank you palo adalberto abro present thank you rodolfo antonio ingles present thank you roseli guadalupe corpeño present teacher thank you have a good night tatiana yvonne torres present teacher thank you good night tatiana guendí marlene martínez present thank you good night guendí yanira del carmen gutiérrez present teacher see you afternoon vacation see you enjoy your vacations yanira good night nely present thank you have a happy vacation nely good night things the same so como se the same as well as well thank you finally que tal daisy como se encuentra como sigue le voy a poner la cámara pero tengo una carita muerta que por eso no me pongo no 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 se preocupe cuéntame como sigue que terrible se ve bien tranquila he pasado unos días bien negros mire pero no es covid pues fíjese que la consulta y todo eso me dijeron que no pero es como una tos tan fuerte pero tan fuerte que me dejó quebrada de todas las costillas lo que más me ha costado recuperarme es el dolor de las costillas y esto estar aquí es una y esto es como seca como de alergia de eso si quizás hay algo tan fatal que ya me imagino yo estuve así hace dos semanas dos semanas tuve que viajar por el trabajo solo a enfermarme niña todas las semanas con una tos pero una tos pero pero sabe que era alergia porque comía por ejemplo si comía chocolate me picaba me daba cosquillitas y no podía pues no podías porque en el trabajo son bien quisquillosos pero eso y rapidito me mandaron a hacerme la prueba de la PCR y dio negativo entonces no era COVID pura alergia pero niña de grave igual ay no yo estoy pero muerta con eso no sé cómo estás hablando niña si la garganta la voy a tener bien dañada no pero es que amanecía bueno casi que todo el día como rajado estudié que era una cosa así como que rasgado así fatal yo sé Daisy pero ha tomado algo sí sí he estado medicada y eso es lo que también me ponía toda quebrada yo sé lo pone uno every niña ahora en la mañana me pasó que me tomé una pastilla diferente anoche no hombre si he pasado pero todo el día sí que me pasa y que me pasa no hombre que me tomé una pastilla diferente con tal de seguir mejor y me fregó le da la bote así me pasó a mí con mi jarabe el jarabe que me dan es bien fuerte entonces a mí me pone súper mal Daisy me da un bajón de energía horrible entonces yo antes de la clase no me lo tomo me lo tomo hasta que ya me voy a dormir pero al siguiente día cuando me despierto todas las primeras horas todavía me siento así solo con eso niño porque nada le hace entrada a uno qué difícil pero bueno bendito Dios que aquí estamos dígame Daisy si tiene alguna duda con alguno de los temas que hemos visto esta semana si hay algo que quizás explíquemelo de nuevo o diferente pues fíjese que me he sentido bien apoyada animada yo siento que este módulo lo he agarrado con más así como que siento que sí ya entiendo más de hecho cada vez que participa siempre está está participando activamente y está completando como se le piden los ejercicios y he visto que no me está preguntando tanto lo que me dice a mí que lo entiende rápido es que sí me gusta como le digo lo estoy entendiendo mejor he aprendido más el uso del manual me ha gustado como nos explica y también que trato de escuchar bastante música en inglés eso está muy bien escucho videos también de vocabularios y casualmente encuentro uno como que voy a la par del 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 manual me ha ayudado bastante a saber o o es lo que como ya lo entiendo lo asocio y y siento que me está ayudando eh dudas no ok no perfect que bueno estoy contenta con la clase y me anima a seguir pues la verdad si realmente la actitud mire la actitud es todo la actitud de como uno esté para aprender predispuesto a aprender tiene todo que ver así que pero igual usted sabe que yo siempre estoy a la orden si tiene dudas o si algún tema usted dice hoy quizás no lo entendí bien o no lo explico bien Miss cree que lo repite pero sin pena dice siempre déjeme saber porque la idea es que ustedes a mí ayer se desarrollen que mal gracias ayer si me sorprendió que hicieran hincapié en los verbos regulares y regulares porque eso es como bien básico bueno por lo menos yo cuando empecé empecé con eso y hacía como como listas de verbos presente pasado y lo demás entonces ayer me sorprendió que dijeran que no conocen que dijeran entonces dije eso no es tanto que los los instructores no nos hayan dicho yo recuerdo que si se los día yo recuerdo que se los día yo recuerdo también entonces pero a veces uno no puede opinar porque ya siempre con tu adicción pero si yo yo si lo por eso es que no me he sentido perdida porque yo esos ejercicios los he hecho bastante aparte este como por mi familia bueno de hecho mi esposo es bien exigente entonces él no me deja usar traductores ni cosas así porque yo siento que la mayoría usa traductores y eso no es tan recomendable porque no es lo que yo estoy pensando como lo dice el traductor y yo solo repito entonces y que el traductor no es muy efectivo puede porque cualquiera lo puede lo puede no es lo que yo pienso no es lo que yo estoy haciendo entonces el uso del traductor no es realmente no es progreso no es progreso porque yo solo estoy repitiendo no me estoy empapando de algo que yo estoy aprendiendo exactamente si yo honestamente a usted la quiero felicitar Daisy si se le nota el progreso en estos tres módulos ya no es la Daisy tímida que estaba en el módulo uno que era como con miedito de ir participando no y la veo que está con todo Daisy así que la animo que siga adelante ya sabe yo estoy aquí para usted para todos siempre me ha gustado mucho estar en su clase porque siento la diferencia y de hecho si tuve un inconveniente con una llamada telefónica que me hicieron y no me gustó ah ok pero ay yo si es que hubo alguien hubo alguien que en el segundo día de clases no se sintió cómodo porque ya sabe usted por aquí oye razón usted va muy rápido el otro profesor era así el otro profesor era ya a mí no me gusta que me cambie un profesor pero eso es el aprendizaje es lo que les decía ayer Daisy mire en la vida real cuando usted empieza a hablar inglés no va a hablar con una persona siempre va a hablar con miles de personas diferentes tiene que conocer ascentes diferentes métodos diferentes de hablarlo entonces exposición a diferentes profesores no es más que desarrollo para los alumnos si a mí lo que no me gustó es que me sentí cuestionada y como así como yo no soy así o sea para mí siempre hay una razón porque hay una comprensión sentí que la persona que me hizo esa llamada estaba más que atacando que que siendo objetiva acá acá es lo único ok sí pero no se preocupe si realmente yo aprecio bastante que usted se esfuerce a mí realmente me dan los grupos yo me esfuerzo yo les doy el 200% para que ustedes aprendan y la parte de desarrollarse es personal es el alumno tiene que hacer lo suyo así como usted está haciendo su fuerza yo créame que yo lo noto yo veo la diferencia como usted y pues nada siga adelante cualquier apoyo que necesite siempre sabe que yo estoy a la orden me puede escribir sin problema de acuerdo ok gracias por esta noche cuídese repase la veo después de vacaciones que siga mejor descansa que se mejore pronto también